Eso va a suceder, que va a dividir opiniones. Pero bueno, aquí en este espacio, en claro y directo, de lo que se trata, pues justamente es de eso, que analicemos estos temas, por más polémicos que sean. No estamos buscando llegar, por supuesto, aquí a ninguna conclusión. Esto apenas va empezando, pero por supuesto ya hay opiniones sobre el tema. Así que, pues de entrada yo le quiero agradecer a todos los que ya están comenzando a sumarse a la transmisión, a mandar saludos y por supuesto que aquí lo más importante, lo más más importante, y aprovechemos esta posibilidad que nos da este formato de transmisión, de tener contacto y de tener interactividad, sus opiniones van a ser muy importantes. ¿Cuál es el tema de hoy? Bueno, ayer finalmente el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, y su equipo de seguridad dieron a conocer su plan de seguridad y pacificación. Así se llama, plan de seguridad y pacificación. Es la estrategia que va a seguir el gobierno que va a entrar en funciones el próximo 1 de diciembre para atender lo que probablemente es la peor crisis de inseguridad que azota a nuestro país. Y mire que hemos tenido serios problemas de inseguridad. Por lo menos 12 años de una crisis constante, permanente, de una crisis que ha ido extendiéndose región por región, estado por estado, ciudad por ciudad, colonia por colonia, municipio por municipio en este país. Es muy difícil ya, muy difícil poder referirnos hoy a que hay un lugar de la República Mexicana en el que la delincuencia no sea un tema, o no sea un problema, o no sea una gran preocupación. La situación es muy difícil. Hay zonas que tienen menos incidencia y hay unas que están completamente desbordadas. Prácticamente hemos perdido la capacidad de asombro, hemos perdido la capacidad de sorpresa, hemos pasado del horror de conocer de mutilaciones, de cuerpos abandonados, de decapitados, de narcofosas, de fosas clandestinas, de fosas oficiales, de traders llenos de cadáveres, de todo tipo de noticias que nos podamos imaginar relacionados con el tema de la inseguridad. Solamente por hablar de estos de alto impacto, pero podemos ir a qué les gusta, a robo en casa habitación, a robo de automóvil, a extorsión, a secuestro, a robo de identidad, a secuestro exprés. Y podemos ir a robo a comercios, asalto en el transporte público, en fin, ya no logramos diferenciar si se trata de un delito del Foro Común, si se trata de un delito del Foro Federal. Sencillamente todos estamos sometidos a esta barbarie de la inseguridad, que tiene muchos factores. Así que hoy vamos a hablar de lo que propone el presidente electo Andrés Manuel López Obrador para tratar de ir resolviendo, para tratar de ir conteniendo, y entiendo que el planteamiento de la propia estrategia es pacificando al país. Pacificando al país. En la campaña el presidente habló, el entonces candidato de Morena, Andrés Manuel López Obrador, usó aquella frase de abrazos y no balazos. Bueno, pues hoy la ruta, al menos en primera instancia, no parece ser precisamente la de muchos abrazos. Y no parece ser la de muchos abrazos, y no nos estamos adelantando aquí a nada, sencillamente entendiendo que cuando la propuesta es sacar al ejército mexicano a las calles, pues no necesariamente estamos hablando de pacificación o de abrazos en lugar de balazos. Puesto que, como sea, y lo que finalmente vaya a ser el ejército mexicano, significa que va a salir a patrullar las calles con permiso legal, porque se va a modificar la constitución, un cuerpo de seguridad que nace y que tiene como objetivo central defender la soberanía de México. Y cuando me refiero a la soberanía de México, significa que está entrenado para hacerle frente a otro ejército que quisiera invadir México. En tanto y por tanto es un cuerpo, el ejército mexicano, la Marina Armada de México, la Fuerza Aérea Mexicana, las fuerzas de élite, las fuerzas especiales, están entrenadas para la guerra, están entrenadas para matar, no están entrenadas para hacer trabajo de prevención del delito. Pero a eso, entiendo, va a salir el ejército. Vamos a analizar el tema más adelante. Mientras tanto, yo quiero dar paso a los saludos y en un momento más vamos a los comentarios, por supuesto. Así que, saludo con mucho gusto a Erick Jiménez, que ya está desde Martín Peras en Oaxaca. Saludos a todas las personas que se están sumando a la transmisión. Corazón de Cristal, me gusta mucho la forma que comenta la noticia. Muchas gracias, Corazón de Cristal. Edgar Salmorán, saludos de San Andrés, cabecera de Nueva Punta en Oaxaca. Nueva Punta, Oaxaca, perdón. Bueno, pues bienvenidos a todos los que están ya en la transmisión y les recuerdo, les reitero, acá lo importante son sus comentarios. Podemos estar de acuerdo o no, podemos estar, pueden ser, algunos de ustedes que están viendo la transmisión o el video, pues estar muy convencidos de que todo lo que está planteando el presidente electo López Obrador es la ruta correcta. Y está bien, es su punto de vista. Aquí lo que vamos a hacer es tratar de desmenuzar qué es lo que está proponiendo y también vayamos a hacer un análisis de qué es lo que se ha hecho, porque ya tenemos aquí un referente de qué es lo que han hecho otros gobiernos. Dos sexenios, el de Felipe Calderón, que podríamos decir ahí arrancó la guerra, ahí empezó la guerra contra el narcotráfico y la inseguridad. Y la estrategia de este gobierno que está terminando, el de Enrique Peña Nieto, ambos sexenios con terribles resultados. Por donde nos quiera decir don Felipe Calderón y por donde nos quiera decir el presidente Enrique Peña Nieto, pues si nos vamos a los hechos contundentes, la verdad es que en ninguno de los, de ambos casos, hoy podríamos decir que la estrategia fue eficiente. No sé qué piensen ustedes. Pero bueno, vamos entonces a revisar para empezar. Y vamos a tener que ir un poquito más atrás incluso del sexenio de Felipe Calderón y del sexenio de Vicente Fox para llegar al sexenio de Ernesto Cedillo, que fue el momento en el que se toma la gran decisión en México de pulverizar la policía, precisamente porque había muchos problemas de corrupción, había quejas de que, debido a que la policía estaba centralizada, que había policía, una policía federal muy mal armada, policías estatales muy corruptas, no atendían las necesidades de los municipios. Y es en ese sexenio cuando se tomó la decisión de crear las policías municipales e ir pulverizando, atomizando, haciendo cachitos la policía para que con la idea que se tenía en aquellos años, pues un policía municipal iba a tener mucha mayor posibilidad de tener contacto, de tener claridad, de tener cercanía con la gente porque se pensaba que eran policías que estaban en la zona y que iban a tener una mayor identificación con la gente. ¿Qué pasó a lo largo de este tiempo? Lo que pasó es que los señores presidentes municipales dependían todo el tiempo de que el señor gobernador les diera el dinero correspondiente para pagar a los policías, darles armas, darles uniformes, etcétera, dinero que venía de la federación y pues ahí empezó la perdedera de dinero. desde entonces se ha literalmente dilapidado miles y miles de millones de pesos en proyectos de capacitación, armamento, en fin, todo esto para armar las policías municipales. Nunca se pudieron armar. A la fecha, después de ese tiempo, fíjense cuánto estamos hablando, cuántos sexenios, el de Cedillo, el de Fox, el de Calderón, el de Enrique Peña Nieto, que está terminando. 24 años diciendo exactamente lo mismo, que hay que fortalecer a la policía, que hay que capacitarla, que hay que pagarle mejor, que hay que hacer exámenes de control y confianza. Bueno, hoy hay municipios en este país, municipios que tienen un policía municipal. Imagínense eso. ¿Quién puede con eso? A eso hay que sumarle la complejidad que en esos mismos 24 años le presenta al país el avance de un fenómeno llamado narcotráfico. El narcotráfico, que es este negocio ilegal, porque es un negocio lucrativo, el negocio más rentable que hay en el mundo, el narcotráfico. Se comenzó con el trasiego de marihuana, de amapola, y hoy el gran producto del narcotráfico se llama cocaína. Y después de la cocaína pues han venido las drogas sintéticas, el cristal, el éxtasis, etcétera, 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 de una muy larga lista ya que hay. Todo, por supuesto, a partir de un proceso completamente ilegal. Y además, a partir de un gran mercado de consumo y siempre hemos volteado a los Estados Unidos. Allá están los grandes consumidores. Bueno, en los últimos 10 años lo que nos hemos finalmente dado cuenta y se ha documentado en México es que en los últimos 10 años ese asunto del consumo allá también se convirtió en un problema de consumo acá y al haber consumo acá también comenzó a haber un mercado de consumo aquí. Por eso, ciudades como Acapulco, como Cancún, como Puerto Vallarta, como Tijuana, ¿sí? Que tienen esas características de ser destinos turísticos tienen estos graves y muy marcados problemas más que en otras zonas por este asunto del mercado. Bueno, entonces, volviendo al asunto, el eslabón más delgado que dio al traste con cualquier posibilidad de que cualquier estrategia de combate a la inseguridad diera resultados es la policía municipal. ¿Por qué? Bueno, pues porque imaginemos nada más qué sencillo resultó para los narcotraficantes que tienen sobre todo dinero, mucho más dinero que el gobierno para cooptar a los policías municipales y decirles o por la buena o por la mala, ¿no? Aquella ley que implementó en Colombia en la década de los 80 Pablo Escobar o plomo o plata y entonces la opción para los policías municipales era o trabajas para nosotros y te pagamos, nosotros te pagamos o trabajas para nosotros y si te niegas entonces te matamos y ahí comenzó la espiral. El narcotráfico, los narcotraficantes organizados en esto que llamamos cárteles, los cárteles de la droga, tienen una característica importante, ya decíamos, tienen mucho dinero, les sobra dinero, entonces pueden comprar armas, tienen muchas armas y se han venido sofisticando cada vez más al punto de que tienen tantas o mejores armas que el propio ejército mexicano, o sea, su poder de fuego es ilimitado y por supuesto que el asunto aquí es los territorios, ¿no? ¿Quién se encarga de pasar la droga de un estado a otro? ¿Quién se encarga del pacífico? ¿Quién está en el golfo? Por eso hay un cártel del golfo, un cártel del pacífico y por eso hay un cártel en Acapulco o 50 cárteles, ya no sé cuántos cárteles hay en Guerrero y unos que están en Morelos y otros que están en la familia michoacana y así, ¿no? La historia de los cárteles ha sido muy larga. La guerra entre ellos es brutal, ¿no? No son precisamente pues este tratos de caballeros en los que se sienten a negociar como en algún momento se ha especulado lo intentó Joaquín Guzmán, lo era Joaquín el Chapo Guzmán que por cierto está en proceso hablando de cosas muy interesantes allá en su juicio en Nueva York. ¿No? Lo que ese momento terminó son acuerdos efímeros, es muy difícil que se mantengan porque pues ahí lo que priva es la ley del más fuerte, la ley del más fuerte es el que puede tirar más bala, el que tiene más ejército, tiene más sicarios y se dan con todo. En medio de todo este escenario estamos nosotros, están ustedes, estamos nosotros, tú, estoy yo, en medio de toda esa guerra que existe, aunque se diga que no, aunque se niegue, hay una guerra. Sumémosle a todo este cóctel ya muy complejo pues el enorme pobre, la enorme pobreza que hay estado por estado, ¿no? La enorme corrupción que hay porque además el narcotráfico no puede funcionar como funciona con tranquilidad si no tiene la complicidad de las policías, si no tiene la complicidad de las autoridades que hacen investigación, o sea, las procuradurías o las fiscalías, no pueden funcionar correctamente por si por ahí tuvieron que agarrar a alguien si los jueces no están tan bien metidos. O sea, la cadena es verdaderamente compleja. Todo esto ha dejado de ser un problema para convertirse en un fenómeno por el número de componentes que tiene. Ante lo que estamos es ante un fenómeno social que se llama inseguridad. Y los fenómenos lo he platicado muchas veces aquí con ustedes, lo he escrito en la radio, lo comentamos muchas veces, los fenómenos no se atienden igual con los problemas. Los problemas tienen soluciones, alternativas de solución. Los fenómenos no. ¿Cómo podríamos resolver un huracán? Es el ejemplo que siempre utilizo. ¿Cómo se resuelve un huracán? No se puede, es un fenómeno hidrometeorológico, no se puede resolver, se enfrenta. Se toman medidas de prevención, se hacen evacuaciones, se hacen albergues, en fin, se suspenden clases, se suspenden labores, se cierran carreteras, se desfogan presas por las lluvias que puedan venir, etc. Eso se hace con un fenómeno. Y en México nos hemos tardado 24 años en tratar de determinar si estamos ante un fenómeno o ante un problema. Entonces, estamos en un combate contra el narcotráfico, en una estrategia de lucha contra el crimen. O sea, todo ese enfrentamiento y confrontación. De ahí viene la propuesta distinta de Andrés Manuel López Obrador en, digamos, en el título de decir no vamos a combatir fuego con fuego, no vamos a la lucha, vamos a la pacificación. Esa fue la propuesta en campaña. Pero, hoy esta idea de la pacificación tomó otra ruta. Y la tomó porque ya hablamos de las policías municipales, fracasaron. Las policías estatales fracasaron. La Policía Federal, que es el órgano de vigilancia al cuerpo policíaco del gobierno, fracasó. El diagnóstico que acaba de hacer el presidente electo Andrés Manuel López Obrador es que la Policía Federal está incompleta, tiene problemas de corrupción, tiene problemas operativos, tiene problemas de capacitación, en fin, está desorganizada. Así recibe la Policía Federal de un gobierno que tuvo en la Policía Federal, el de Enrique Peña Nieto, el gran proyecto de la Gendarmería Nacional. ¿Qué pasó con la Gendarmería Nacional? ¿Alguien se acuerda qué pasó con la Gendarmería Nacional? Salvo que llegamos a ver por ahí algunos vehículos y agentes de la Policía Federal muy bien uniformados, parecían así como actores de Hollywood, uno lo veía con sus lentes, sus cascos, sus antenas, y más bien fueron como una puesta en escena porque ni se logró conformar el cuerpo de gendarmería que se supone era un cuerpo de élite, un cuerpo especializado para tener más contacto con la gente, para tener esta función que la Policía Federal tradicional no había podido hacer. Así que la Gendarmería fracasó, era un cuerpo de la Policía Federal. Y, bueno, pues hoy la propuesta del presidente electo López Obrador es como la que hizo en su campaña para enfrentar, digamos, o atender el tema de inseguridad, es la creación de la Guardia Nacional. ¿Qué significa la creación de la Guardia Nacional? Bueno, ese es todo un tema porque es un cuerpo híbrido, es una mezcla de policías federales más militares, o sea, el ejército mexicano más elementos de la marina más elementos de la Fuerza Aérea Mexicana. Entonces, imagínense lo que va a significar armar un grupo así. con formaciones y visiones completamente distintas. Mire, en México hay reservas para hablar del ejército y de la marina que además han sido instituciones bien castigadas por las labores que han tenido que hacer en los últimos 12 años. Hay todo un movimiento que no los quiere en las calles. ¿Por qué? Bueno, pues porque el ejército no sé si les ha tocado un retén militar, no es precisamente un ejercicio de amabilidad, ¿verdad? No es precisamente... ¿Por qué? Pues porque el militar está entrenado así. Sencillo, ¿no? El militar está entrenado así. El militar ve en alguien sospechoso a alguien que puede significar un enfrentamiento en ese momento y les ha sucedido. Los han desafiado, o sea, de marcarle el alto a alguien y apenas les están marcando el alto y ya les están tirando bala. Y están ellos capacitados para responder a donde tope. Y en medio de esas balaceras han muerto civiles y la gente dice no más, no podemos tomar ese riesgo. Bueno, pues esto, esta propuesta y esta postura de que no pueden seguir los militares en la calle ha sido rebasada por la visión y la propuesta del propio presidente electo. Pero ahorita vamos a ir a esos detalles. Déjenme saludar a quienes se siguen reportando. Muchas gracias. Abraham Bañales, saludos desde Uruapan, Michoacán. Gracias, Abraham. ¿Cómo la han pasado allá en Uruapan, no? En esa zona hermosa, aguacatera de Michoacán. ¿Cuántas historias de secuestros, de robos? Entiendo, porque me escriben de allá de Uruapan que la siguen pasando muy mal. Y este, a ver, ejemplo, ¿ahí qué ha pasado con el gobernador? ¿Qué les dice el gobernador Silvano Aureoles que les prometió que iba a devolver la seguridad? Pues no dice nada, ¿no? Está esperando a ver cuándo le vuelven a mandar el ejército. Esa es la otra. Que venga el ejército. La solución que tienen todos los gobernadores. Lupita Torres, saludos desde Río Verde, San Luis Potosí. Se le extraña. Yo también los extraño, Lupita. Pero ahí vamos, ¿eh? Ahí vamos. Ténganos paciencia a ver si el próximo año que ya estamos poquitito cerca les damos una sorpresa este, con el tema del noticiero de radio. Jerónimo Aurelio Ruiz Armenta, te esperamos en radio desde Tecate. Saludos amigos de Tecate en Baja California, saludos amigos de Tijuana, amigos de California, este, sabemos que nos siguen y se los agradecemos mucho, de verdad, muchas, muchas gracias. A Martín Lozano, saludos desde, desde Santiago Iscuintla en Nayarit, extrañamos el noticiario Conexión Nacional. Gracias. Saúl Machaí me dice, efectivamente, a ver, dice, las estrategias pasadas no han servido de mucho en cuestión de seguridad, es como si no hubieran pensado lo complejo que es todo el tema. Algo así como si lo hubieran pegado a un panal de abejas y todos salieron corriendo sin saber qué hacer. Pues esto, esto decía mucho, ¿no? El presidente electo cuando era candidato López Obrador, le pegaron un palazo al, al panal de abejas y hoy tenemos este picadero por todos lados. Saúl Salazar, saludos, Freddy Navalejo, ¿se trabó la transmisión? ¿Sí se trabó la transmisión? ¿Se trabó? ¿No, verdad? A lo mejor te falló el internet, mi querido Freddy, seguimos, este, a ver, este, saludos a Pepunchis Moreno, a Teresa Machorro, saludos, Pablito Azahel está en la transmisión, gracias, Dionisio Arriola, saludos, mi querido Dionisio, allá a Tlaxiaco, en Oaxaca, seguimos tus redes sociales, Castillo Aarón y Modo, que el ejército, dice, ni modo que el ejército o la marina no se defienda si hay una emboscada, por supuesto que seguirá habiendo enfrentamientos y eso tristemente implica balas, sangre y muerte, dice Castillo Aarón. Pues por ahí va, ¿no? Por ahí va. Juan Luna Quintana, saludos, Javier Montoya, saludos, Pablito Azahel, saludos, estimado Roberto, igual abrazo, Pablito, David Cruz, saludos Roberto, ya se te extraña en la radio, este, gracias David, ahí, ahí pronto tenemos, espero, poderles dar alguna noticia con el proyecto de radio y otros proyectos. Por lo pronto, estamos acá en redes sociales y muchas gracias por estar aquí. Esteban Gómez, Zárate, Guanajuato, uno de los estados más peligrosos del país, Irapuato, con 54 muertos el mes pasado y en este mes van aproximadamente 30 muertos. Lo decíamos en la radio, lo seguimos diciendo aquí, qué preocupante lo que pasó con Guanajuato, pero Guanajuato es una muy buena explicación y ya un buen ejemplo, mejor dicho, de por qué y cómo una región, un estado se puede convertir en un problema de inseguridad o puede estallar un problema de inseguridad como tiene Guanajuato. Guanajuato es un estado con todo tipo de beneficios estratégicos por su ubicación, es un punto medio entre el Pacífico, concretamente entre el puerto de Lázaro Cárdenas y Michoacán hacia el puerto de Altamira en Tamaulipas, es el punto por donde pasan, llega el tren de Lázaro Cárdenas con toda la mercancía y de ahí se distribuye por tierra hacia el norte, hacia el sur o hacia el centro o se sigue el tren hacia Altamira o se va por avión en una cosa que se llama Puerto Interior. Alrededor de esa cosa que se llama Puerto Interior que está en Silao, hay una enorme prosperidad. Salamanca, Irapuato, la industria de la piel, el león, sobre todo de carácter agrícola, son los grandes productores de hortalizas en México, la gran hortaliza de México igual que Sinaloa lo es también Guanajuato. Toda esta condición de riqueza y su condición estratégica y los ductos que pasan ahí de Pemex por la refinería de Salamanca llevó a la delincuencia a pelearse milímetro por milímetro Guanajuato, que es un estado que ha sido gobernado pues los últimos igual cuatro sexenios por el pan que volvió a repetir el pan y que no se ha visto ninguna mejoría y le tocó a Guanajuato dos sexenios panistas en la presidencia y no se vio por donde pudiera Guanajuato ir conteniendo aquello que terminó siendo finalmente una bomba de tiempo. Guanajuato es un ejemplo muy lamentable porque era una zona muy tranquila ya no lo es esa es la verdad. Saludos amigos de San Miguel de Allende me podrán dar fe de esto, ¿no? Ireneo García saludos desde el puerto Lázaro Cárdenas de Michoacán a ver, Ireneo estábamos hablando de eso ¿qué tal las cosas ya en Lázaro Cárdenas? muy complejas, ¿no? y llevan años allá muy difícil la violencia, etc. Eduardo Álvarez saludos desde Citacuaro Ernesto Cruz saludos desde Guajuapan Sergio Daniel Trejo saludos desde la cálida Minnesota cañero de corazón ah, mira de Morelos supongo Héctor Corrales gusto verte de nuevo ánimo hay mucha tela de donde cortar sí, seguro Eva Cruz saludos Tomás Sancara saludos desde el hermoso Puerto Escondido estamos de fiesta hombre este felicidades vi por ahí una publicación de mi querida compañera Nayeli Aldán de la mejor en Puerto Escondido este publicó por ahí varios eventos ¿no? este ferias exposiciones es que bueno hay que promover ese maravilloso lugar que ustedes tienen allá y cuidarlo mucho Marcelo Alejo habría que analizar dice dónde si se necesita el ejército porque en realidad que hay lugares del estado de Guerrero y especialmente en Chila me imagino que es Chilapa será y las estrategias que ha echado a andar Héctor Astudillo no han servido para nada Héctor Astudillo es el gobernador de Guerrero Guerrero es otro ejemplo igual su condición estratégica ¿por qué condición estratégica? bueno porque tiene el puerto de Acapulco por eso hay tanta violencia en Acapulco por el turismo por la llegada de la droga por todas las zonas de la costa Acapulco es el centro de embarque digamos de la droga y todo desde Acapulco hasta la ciudad de México de la ciudad de México para mandar a los Estados Unidos esa es la ruta por un lado está la zona de Tierra Caliente que es la que se comunica con Michoacán y con el estado de México son otras dos salidas que tiene la droga y la montaña que es donde se produce de manera natural la Amapola que también es el otro gran foco digamos esos son los tres los tres puntos más difíciles y complejos de un estado tan grande tan hermoso pero tan castigado por la delincuencia como Guerrero no tenemos que ir muy lejos para entender lo que significa el desplazamiento de personas en Guerrero diariamente diariamente se están moviendo familias saliendo de sus pueblos porque sencillamente está fuera de control el estado y está el ejército y está la marina pero no hay forma de contenerlos si estoy exagerando me dicen amigos de Guerrero si estoy exagerando porque hay quienes dicen luego exageras este no creo Saúl Santiago Eli Salas se unió gracias Eli Saúl Santiago me dice saludo Roberto desde Tlaxiaco Oaxaca te estamos esperando en la radio me gustaría que vengas aquí a Tlaxiaco donde únicamente 15 policías aproximadamente cuidan a más de 120 mil habitantes imagínate la magnitud del problema de seguridad que hay 15 policías para 120 mil personas no puede ser bueno si puede ser si así están muchos municipios y que dice el presidente municipal que no tiene dinero te lo puedo firmar que no ha podido capacitar la policía porque le faltan recursos o le paga a los empleados o le paga a los proveedores o le paga a los policías entonces siempre la seguridad a segundo y tercer término me equivoco me equivoco Freddy Nava ya estamos bien Roberto saluda a la gente de Citlala Guerrero y que pasó con Conexión Nacional ya no te escuchamos bueno ya estamos en eso este Citlala es zona de la montaña mi querido Freddy me parece que sí verdad o es zona de tierra caliente David Eduardo saludos a desde Jiménez Chihuahua cuando huele la radio pronto mi querido David estamos en eso saludos a a Jiménez a Camargo a Parral a Chihuahua a Capital saludos a todos ustedes amigo muchas gracias Morelos en Llamas desgraciadamente a un sobrino fue ejecutado el fin de semana pasado uy un sobrino fue ejecutado el fin de semana pasado urge que hagan algo se les está saliendo de control el control de las manos cuántas muertes más se necesitan sé de qué me estás hablando en Morelos solamente este este fin de semana ah ya le perdí la cuenta la verdad pero no sé si es entre pasado fin de semana y los últimos días sumaron casi 35 asesinatos en el estado de Morelos asesinatos violentos en Cuernavaca en este Giotep que es la zona conurbada en la zona sur en Puente de Isla este en fin muy complicado ese estado que decía Graco Ramírez que lo tenía súper controlado y tenía una súper policía que ahora se lo llevaron a Cancún no puedo creerlo pero bueno pues allá el gobernador Carlos Joaquín va a tener que responder muy pronto a los quintanarroenses de haberse llevado a un auténtico parlanchín es un actor de la seguridad este señor Capella es un actor nada más Salvador Juárez Pliego saludos desde Zitácuaro Antonio Hetfield saludos desde San Miguel de Allende gracias amigos de San Miguel de Allende Maite Maldonado saludos desde el estado de Guerrero Pedro Martínez excelente programa gracias desde Río Verde no exagera Roberto desgraciadamente hemos aprendido a vivir con esta inseguridad y nadie hace nada imagino que está escribiendo desde Guerrero bueno pues ahí están sus comentarios sigo recibiendo sus comentarios muchas gracias a todos bueno entonces vamos a analizar vamos a revisar si les parece bien esta propuesta de el presidente Andrés Manuel López Obrador antes déjenme antes de ir a la propuesta déjenme hablarles de la ley de seguridad interior es bien interesante cuando el presidente el expresidente Felipe Calderón decide sacar la el ejército a las calles para reforzar las labores de vigilancia y armar y armar aquel famoso operativo conjunto el primer operativo conjunto que lanzó el gobierno federal cuando Felipe Calderón era el presidente de la república el ejército mexicano fue sacado de los cuarteles y mandado a las calles hacer esas funciones pero constitucionalmente no le está permitido al ejército hacer labores de vigilancia entonces aprovechándose en un hueco que tiene todavía porque está vigente que tiene la constitución y la ley y siendo facultad del presidente siendo el máximo jefe de las fuerzas armadas aprovechando ese recoveco ese hueco legal dice a partir de este fundamento legal yo ordeno y autorizo que el ejército salga y durante todo el gobierno de Felipe Calderón ya sabemos que pasó escaló la guerra vino esta confrontación muertos 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 y cada vez más muertos por todos lados termina Felipe Calderón y el sexenio de Felipe Calderón termina con ese estigma con esa etiqueta con ese fracaso a cuestas de haber estallado en ese sexenio este nivel de violencia sin haber dado una solución viable al contrario dejando al país en un baño de sangre y llega Enrique Peña Nieto y Enrique Peña Nieto llegó con un proyecto de reformas que finalmente se ejecutaron que ahora ya van para abajo prácticamente todas pero el tema de seguridad así como que no hablaba el presidente de temas de seguridad y por ahí del primer año cuando empezó a explotar la crisis entonces ya dijeron miren les vamos a platicar nuestra estrategia acá el señor Miguel Ángel Osorio Chong es nuestro mero mero para este tema de la ley de la estrategia él se va a encargar de coordinar al ejército la policía a todos y vamos sobre 200 objetivos centrales para que ya se ponga esto en calma ¿qué pasó? fracasaron le cortaron así le cortaban una cabeza y salían 20 como una hiedra y cortaban 10 de esas 20 y salían 40 eso fue lo que hizo el sexenio de Enrique Peña Nieto eso fue lo que sucedió ¿quién estuvo al frente de la batalla? pues el ejército entonces vinieron escenarios como el de Tlatlaya ¿se acuerdan de Tlatlaya? Tlatlaya es un episodio negro para el ejército mexicano porque ahí se habla de una detención de un grupo de delincuentes Tlatlaya es un pueblo que está en la zona de Tierra Caliente en los límites entre el estado de Guerrero el estado de Michoacán y el estado de México ahí está Tlatlaya en una bodega metieron a los delincuentes los pusieron en la los pusieron había habido un enfrentamiento cayeron militares en ese enfrentamiento murieron militares y después los militares lograron capturar a los delincuentes los llevaron a una bodega los formaron en una en una pared este y los ejecutaron eso fue lo de Tlatlaya ¿no? ¿qué ha pasado con eso? nada no no se sabe nada por ahí algunas este algunas acusaciones en contra de algunos mandos militares y algunos mandos medios y tropa esos son los que resultaron castigados porque además hay que decir que estos crímenes están procesados no por las leyes civiles no por un ministerio público federal o local sino por el ministerio público militar ¿no? o sea son las son el ejército tiene sus propias su propia procuraduría militar hay un procurador militar y tiene sus propias leyes y sus propias normas el ejército está marcado también por lo que pasó en Ayotzinapa los familiares dicen que el ejército sabía no hay ninguna prueba del tema ninguna prueba de esta acusación pero los familiares siguen insistiendo que el ejército tuvo algo que ver y este cualquier cantidad de casos en Tamaulipas en Nuevo León en Coahuila en Michoacán de momentos muy desafortunados en donde alguien no vio un retén o se pasó un retén y el ejército lo que hizo es les dispararon y acabaron a veces con familias enteras pasó está documentado eso es lo que hace el ejército eso es lo que hace el ejército bueno el presidente Peña Nieto recibió un reclamo y una solicitud de las fuerzas armadas y dijeron a ver para empezar no estamos nada cómodos haciendo trabajos de policías y además recibiendo la crítica de que somos asesinos entonces dijo el secretario el actual secretario de la defensa nacional ¿por qué no nos van dando un marco legal? ¿por qué no van poniendo en la ley exactamente qué podemos hacer y qué no podemos hacer para que nosotros tengamos claro qué podemos hacer y capacitemos a los militares y les digamos esto lo puedes hacer y esto no surge el proyecto de la ley de seguridad interior que era eso darle facultades en la constitución al ejército para que saliera a hacer labores de vigilancia ¿qué vino? vino una ofensiva social y decir no, momentos ¿cómo vamos a terminar militarizando el país? se atravesó la campaña se atravesaron las campañas ¿qué dijeron tímidamente algunos candidatos? ¿qué dijo Ricardo Anaya entonces candidato del PAN el ejército tiene que seguir en las calles pero eventualmente regresar a sus cuarteles José Antonio Mid del PRI me acuerdo que dijo también tiene que seguir el ejército mientras capacitamos a las policías otra vez ¿no? otros no sé seis años proponía de capacitación a las policías el candidato de Morena Andrés Manuel López Obrador propuso regresar al ejército a los cuarteles y después fue matizando la propuesta matizando matizando decir no mejor vamos a crear una guardia nacional militares y policías resultó electo y ya electo dijo no va a la guardia nacional porque la gente no quiere a los militares en las calles recuerdo muy bien el foro de seguridad y pacificación que se hizo en Chihuahua en donde el principal reclamo que le hicieron como le hicieron en muchos mucha gente agraviada por las desapariciones por los asesinatos de sus familiares le dijeron al secretario al próximo secretario de seguridad Alfonso Durazo al presidente López Obrador a la ministra de Juan Sánchez Cordero no puede no podemos permitir que la solución sea el ejército en las calles acuérdense de la promesa que hicieron a qué se llegó ayer bueno todo el equipo de asesores el próximo secretario de la defensa de la marina el señor Jorge Mondragón y Cal Alejandro Gersmanero Olga Sánchez Cordero quién más está ahí en el equipo bueno son los me parecen los más importantes Alfonso Durazo por supuesto estudiaron el tema y le hacen una propuesta al presidente electo López Obrador que es la que anuncia ayer y debo rescatar que el presidente López Obrador dijo a veces un gobernante tiene que tomar decisiones que no necesariamente le gustan yo quiero entender que ese es el mensaje de López Obrador diciendo no estoy precisamente a gusto con esta decisión que estoy tomando pero es la decisión que se tiene que tomar y la decisión que se tiene que tomar es que se haga la Guardia Nacional que el ejército no regrese a los cuarteles por el contrario que se multiplique y que salgan más elementos del ejército más elementos más soldados que están en los cuarteles salgan a las calles a reforzar la seguridad para eso lo dijo también ayer tiene que haber una modificación a la constitución va a haber una gran modificación bueno no una van a haber muchas modificaciones constitucionales muchas pero esta es una de gran importancia y trascendencia porque esto que tiene horas de haber sido anunciado va a tener en lo posterior reacciones en México y reacciones también en el exterior de una decisión que está tomando un gobierno que va a comenzar de por donde va a combatir la delincuencia la pregunta es si la propuesta era abrazos y no balazos a donde va la propuesta de seguir con el ejército en las calles otra pregunta si ya probamos porque ya lo probamos que el ejército en las calles no necesariamente tiene que ver con reducciones inmediatas de la delincuencia entonces porque la propuesta es sacar más soldados y me dirán y me preguntarán y yo también me lo pregunto y me lo respondo también de alguna manera de manera inmediata pues es caramba porque no no hay policía confiable en el país fíjense nada más que desgracia y la otra pregunta que me hago y que le hago al presidente electo López Obrador y a todo su equipo de trabajo es si se va a quedar esto así nada más impune como siempre es decir si se va a quedar este asunto en que muchos gobernadores desviaron miles y millones de pesos de seguridad y quien sabe donde fue a dar o ya sabemos a donde fue a dar ahí están en sus ranchos en sus viajes en sus casas en Miami se va a quedar así el asunto o los van a llamar a cuentas digo porque si no eso se llama impunidad la decisión está tomada y es un hecho que el ejército toma el control se dividió en más de 200 sectores el país espacios físicos y se va a comenzar el primer año con 150 sectores a donde van a ir donde va a ir la guardia nacional a hacer estas labores de reforzamiento para después se sumen hasta llegar a 226 si no mal recuerdo son los sectores en los que se ha dividido el país y esa es la estrategia por ahí va el tema del combate a la delincuencia y la inseguridad está definido falta ver ahora pues la respuesta que habrá en los gobiernos estatales y municipales cómo va a integrarse la coordinación cómo le van a hacer va a haber bueno además la guardia nacional tiene un mando unificado tiene un solo mando el presidente ha ofrecido el presidente electo ha ofrecido todas las mañanas encabezar muy temprano la reunión de seguridad para conocer el parte es decir el informe de cómo están los índices delictivos en cada zona del país y tomar decisiones en ese momento lo cual es por lo menos en teoría y como proyecto me parece apenas necesario que el presidente tome la rienda hacia el control de un asunto tan delicado y de un flagelo que nos tiene bastante lastimados muy preocupados porque díganme ustedes si hay cosa que funcione programa que funcione plan que funcione política que dé resultados este proyecto de infraestructura lo que me digan si no se puede salir en paz a la calle y hoy de verdad muchas zonas están perdidas es un asunto debido a muerte salir de verdad es un asunto debido a muerte no sabe uno si va a regresar si le va a tocar una balacera un asalto un operativo no se sabe bueno sigo atento sus comentarios a ver ya se empezaron a soltar ya se empezaron a soltar Saúl Santiago me dice exactamente Roberto a esto súmale el nivel de saqueo económico por parte del presidente con solo decirte que para inaugurar una obra se presenta en lona una foto impresa te refieres con esto al saqueo Saúl pues este y ya se fijaron que todos repiten lo mismo es habiendo tantas alternativas este no hay bueno es otro tema ningún intento de variante pero todos lonita o lonota atrás sillitas discurso cansado 300 gentes o las que se puedan acarrear en las sillas y así así se anuncia la política en muchas cosas a mi francamente me parece un formato completamente desgastado ya sabemos que va a pasar Marcelo Alejo Gutiérrez dice en ningún momento exageras por la situación de Guerrero las operaciones y grupos de reacción rápida Centauro solo se dedican a realizar retenes para quitarte pertenencias exactamente exactamente eso sí y podemos en el estado de México son los reyes no me queda duda son los reyes Naucalpan el estado de México son los reyes de la extorsión uno ve pasar los convoyes parado en la carretera los convoyes de las camionetotas sin placas vidrios polarizados cuatro o cinco camionetas no sabe uno quién va ahí si es un político si es un diputado si es un senador si es el gobernador no se sabe las luces así ah pero va una camionetita ya este destartalada no toda molada con su cargamento porque vienen del campo párese no o el comerciante con sus artesanías párese o el tianguista párese a ver no y los la letanía que tiran y la extorsión para eso sí están bien buenos para eso sí y sé en Guerrero las que están pasando también allá porque pues allá ahora todo mundo es narcotraficante ¿no? si vas con una camioneta transportando algo excelente comentario Marcelo Alejo muchas gracias dice en Chilapa la gente ha empezado a salir de la ciudad ¿quién pensaría que en un pueblo tan hermoso como lo es Chilapa esté sometido por la delincuencia? tienes todas las razones es un pueblo hermoso su tianguis maravilloso de Chilapa hace Tixla ¿verdad? es en Tixla bueno pero es hermoso Chilapa es un pozole es un mezcal y su gente maravillosa Raúl Pascual saludos desde Chilapa saludos amigos Erick Jiménez saludos desde San Martín Peras en Oaxaca ¿dónde está San Martín Peras mi querido Erick? ese estado es enorme está cañón entenderle todo Pedro Triste Mendoza hola gran amigo Roberto recibe los Coralísimos desde Puerto Escondido Oaxaca felicidades por el programa cuídate mucho si nos hacemos lo posible Emilio Lara con el gusto de saludarte dice al escuchar el tema de ejecuciones por hechos de seguridad a la baja en el estado de Guanajuato no se sale ni se transmite en medios nacionales la situación que se vive en el estado hemos superado muchos indicadores algunos indicadores como el estado de Morelos los acuerdos oficiales con el crimen organizado no se están cumpliendo y ya se viven hechos de violencia hacia la población con niños y mujeres mi comentario no es puntualmente dice para que salga al aire pero si con la intención ya la dije me lo hubieras escrito al principio pero está publicado además Emilio y hay que hablarlo hay que decirlo dice la intención de que el peso del medio de comunicación nos ayude con la difusión de la desesperación saludos de San Miguel de Allende tienes toda la razón así estamos en todo el país así estamos en todo el país hace cuatro años cinco años tuve la oportunidad de estar en La Paz y cuando conocí La Paz por primera vez este dije bueno pues este lugar no se puede llamar de otra manera es un lugar maravilloso tranquilo gente amable pacífica este tiene un malecón hermoso La Paz estaba yo a las once de la noche caminando después de de una cena con algunos amigos que nos recibieron allá que maravilla yo quiero vivir en La Paz bueno hoy La Paz este podría llamarse la expaz no tienen muchos problemas por lo mismo se convirtió en una zona estratégica el gobierno soltó cosas no se puede entender que la delincuencia funcione sin que esté el gobierno metido digámoslo claro a propósito de lo que está declarando Joaquín Guzmán Loera podrá y su abogado podrá decir y es una estrategia legal sin duda es una estrategia tú acusa a todo el mundo ¿no? pero de verdad este no podemos pasar de largo que su abogado le recomendó hacer esas acusaciones porque sabe su abogado que en México el 90% de los mexicanos estamos convencidos de que en algún nivel o en muchos niveles y muy altos niveles el dinero del narcotráfico ha llegado de otra manera no se puede entender el nivel de impunidad con el que se manejan los narcotraficantes no se puede entender bueno Juan Carrillo Jiménez Jaime Díaz se unió saludos mi querido Jaime Juan Carrillo Jiménez en Nayarit ah te escuchaba ahora estoy aquí en la Ciudad de México pues ahora aquí en Facebook me puedes seguir mi querido Juan mientras regresamos a la radio Luz Herrera saludos Ismael Mora si eso pasa mucho aquí en San Miguel de Allende pues sí lo que comentábamos ¿no? de Guanajuato este con los efectos que tienen para un lugar como San Miguel de Allende ¿no? que depende del turismo Jorge Orozco saludos desde Wintes, California saludos Jorge Armando Escobar saludos desde a ver si me paro saludos desde Morelia gustazo de volverte a escuchar gracias amigos de Morelia saludos también desde San Pedro Pochutla Gerson Pacheco Alfonso Romero ¿estás en Acapulco mi querido Alfonso todavía? saludos Ismael Mora ¿quién es San Miguel de Allende? pasa eso que los tránsitos municipales multan a la gente pobre que apenas tienen para la gasolina tan cara y que solo trabajan sí, no son Ismael Mora dice pero ven una camioneta blindada y hasta le abren la puerta pues hacen un lado ¿no? pues les pagan la quincena ¿cómo no? o los corren porque es algún influyente eso pasa todavía Saturnino López yo salgo por Coillas, Zacatecas Aguascalientes San Luis Potosí hasta Guerrero eso que dicen de retenes es policía federal son los rateros porque ponen retenes donde ellos quieren a ver Saturnino estoy completamente de acuerdo contigo o sea la policía federal pone retenes y extorsiona sí los delincuentes se disfrazan de policía federal y de militares y ponen retenes para robar camionetas pertenencias sí, también ¿y por qué lo hacen? porque tienen permiso para hacerlo ¿no? ¿no les parece? ¿o a poco alguien se atrevería ahorita vestirse de policía federal enfundarse un arma y salir a detener gente a la calle? ¿verdad que no? porque no tenemos este el acuerdo ¿no? a ver ¿qué anda haciendo usted vestido de policía? a ver identifíquese tienen permiso para hacerlo eso es lo que yo sostengo Hansel Gera Lépez si regresas si regresas a la radio en eso estamos Hansel en eso estamos Salvador Juárez Pliego ¿cómo viste lo de los linchados aquí en Zitácuaro? terrible terrible si me llegaron tus imágenes terrible lo lamento mucho de verdad esta es una zona maravillosa también saludos desde Ciudad Altamirano Guerrero BXJG Carlos Alberto Correa Madrigal saludos desde Lázaro Cárdenas Michoacán Vicente Ibarra García en San Luis Potosí la federal de caminos si eres comerciante te piden producto de lo que sea que lleves fíjense nada más todas las expresiones que tiene este asunto bueno se ha tomado entonces una determinación una decisión importante ya sabemos por donde va ya no hay ya no hay duda va el ejército a las calles la ley de seguridad interior estaba en discusión en la Suprema Corte de Justicia de la Nación a ver déjenme ver si tengo por acá la actualización de la nota pero me parece que sigue atorada no sé si si el presidente López Obrador va a optar por una nueva propuesta una nueva reforma entiendo que así va a ser entiendo que así va a ser y va a haber muchas reacciones y va a haber muchos jaloneos estoy muy seguro de ello y tendrá que venir por supuesto una defensa del presidente López Obrador y de su equipo para justificar por qué han tomado esta decisión por otro lado este tema es tan urgente tan lacerante nos lastima tanto y nos preocupa tanto sigue habiendo tantas víctimas y sigue habiendo tan poca justicia tan poca reacción tan poca capacidad que es un tema este tema va a apretar muy duro al gobierno entrante lo va a apretar lo va a apretar fuerte porque pues es como una liga que se ha venido estirando 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 se ha roto le han puesto un parchecito y otra vez a estirarlo no creo que aguante más este tema no creo que aguante más este tema y ojalá ojalá esta estrategia contemple componentes de atención como un fenómeno necesitamos y aquí creo que necesitamos todos involucrarnos en el tema desde otros desde otra perspectiva también de autocrítica de qué es lo que hacemos nosotros y digo de autocrítica porque tratándose de un fenómeno y teniendo tantos componentes y tantos elementos muchos de esos elementos también tienen que ver con nosotros porque para los delincuentes no sería tan fácil camuflarse o robar coches si no supieran del desorden voy a decir otra cosa del desorden que hay con el asunto de las placas de los coches ¿no? en mi estado en Morelos hay más negocios de venta de permisos de circulación que farmacias de verdad por todos lados 80 pesos 50 pesos o sea si tú no quieres pagar si no quieres cumplir con la reglamentación de lo que significa sacar una placa obviamente los gobiernos han sido muy poco sensibles para dar facilidades y tiempo y hacer un verdadero ejercicio de ordenamiento ¿no? para que un coche sea debidamente identificado porque en eso no vuelan los delincuentes se mueven en coches pero le han encontrado la forma ¿por qué? porque es un desorden es un relajo nadie sabe esas placas de quién son no hay sanciones no hay vigilancia no hay nada hay extorsión eso sí hay extorsiones a eso se dedica la policía ¿no? entonces por necesidad por falta de dinero o por no querer cumplir con la ley preferimos sacar un permiso que sacar las placas ¿quiénes nos hemos parado a tomar una cerveza afuera de una afuera de una tienda? para ser autocríticos ¿no? no faltará que me diga yo te he visto Roberto sí y está bien no está mal ¿por qué? porque ahí empieza a romperse el principio de orden elemental por ahí comenzamos entonces si se puede tomar cerveza se puede fumar marihuana o se puede vender droga en la calle ¿o no? porque para que eso suceda se está quebrantando una ley se está rompiendo una ley de orden municipal alguien está recibiendo una extorsión y si le doy dinero para que y si el tendero o la cervecería le extorsiona ¿no? este soborna al presidente municipal al director de licencias y reglamentos al jefe de los de los servicios de supervisión para vender cerveza también lo puede hacer para vender droga o no no empieza por ahí y le podemos seguir le podemos seguir con una serie de cosas que hacemos que hacemos nosotros ¿no? para ponernos de pechito también para ser víctimas de la delincuencia este anda por ahí un reto que se llama el de las 48 horas el juego lanzado en redes sociales entre los jóvenes desaparece de 48 horas de tu casa no le hables a nadie a ningún familiar este si tu familiar si tu papá si tu mamá tus hermanos sus primos tus amigos se ponen a buscarte desesperadamente como locos a mandar mensajes a las redes sociales por favor se extravió ayúdame a ubicarlo se lanza la alerta Amber entre más mensajes publiquen en redes sociales tus familiares para buscar a ese muchacho o esa muchacha más puntos ganan piensen nada más ¿no? entonces ¿quién puede con eso? y al rato pues esto se suma a la estadística de que está la policía y el gobierno que por sí son ineficientes ¿cómo la van a encontrar o lo van a encontrar? también están estos casos fíjense nada más que complejo ¿no? revueltos así de gente que desaparece y aparece muerta ejecutada mujeres los temas de feminicidios como pueden ver es un tema muy muy complejo se intentó con los foros de pacificación tratar de despresurizar de resolver no se logró porque quienes están agraviados quienes tienen un familiar muerto desaparecido asesinado secuestrado por los delincuentes o por la policía o por el ejército o por porque le entró un reto de 48 horas exigen justicia no amnistías y este tema de la amnistía que forma parte también de este proyecto que entiendo va a ir dirigido pues a quienes cometieron delitos menores dirigidos a campesinos que habrían sido amenazados y usados como parapeto para traficar droga o para transportar droga y que están purgando una condena porque no tienen para pagar abogados con amparos entiendo que hacia allá va la amnistía mal harían es mi opinión mal harían si nos comenzamos a enterar algo que ya está sucediendo además porque no hay que esperar la amnistía las deficiencias del nuevo sistema de justicia penal esta puerta giratoria en el que la policía con trabajos cuando logran detienen a uno y en 24 o 48 horas un juez de control encontró que la policía le dio unos macanazos o que el policía ministerial le dio unos tehuacanazos o que sacaron la fotografía en el periódico y entonces se violó el proceso el debido proceso entonces señor delincuente usted si es un delincuente pero como violamos el debido proceso los señores policías ministeriales o municipales o estatales o federales pues se puede ir a su casa así está funcionando el sistema de justicia penal o no igual estoy exagerando así está funcionando se tiene que modificar también el sistema de justicia penal y el sistema judicial o sea es un tema insisto muy complejo bueno ya nos alargamos ya estamos llegando a la parte final este a ver voy a intentar a ver si a ver si lo logramos correr acaba de hacer un anuncio el presidente electo López Obrador porque aparte es inédito o sea nos trae en una dinámica en que apenas estamos digiriendo lo del proyecto de seguridad y ya armó su grupo de asesores financieros que son empresarios Emilio Azcárraga Gallán este Miguel Alemán este Junior Ricardo Salinas Pliego quien más estaba este bueno este está está el presidente tratando de mediar ahí la bronca que trae con los con los empresarios están incómodos los empresarios por las decisiones que ha tomado el presidente electo con el tema de la cancelación del aeropuerto de Texcoco con esta segunda consulta muy cuestionada del tren Maya y él está haciendo su chamba está tratando de negociar hizo un consejo asesor que le organizó este su jefe de la oficina Alfonso Romo y este pues ya están ahí los empresarios formados a armar una muy buena polémica también con este tema pero bueno ya les decía el tema que les quiero comentar es que acaba de anunciar hace unos minutos en sus redes sociales y yo lo adelanté si no mal recuerdo hace dos semanas en la columna que publico todos los lunes bueno que me publica muchas gracias a Eolo Pacheco en el regional allá en el estado de Morelos la constitución moral ahí viene la constitución moral si es un hecho vamos a ver si corre el video y si no pues este se los voy a dejar ahí en las redes sociales no, no corre el video no corre el video bueno se los debo básicamente es el el anuncio del presidente electo una convocatoria igual un grupo de ciudadanos y van a conformar la constitución moral ¿qué es la constitución moral? francamente no lo sé pero lo que entiendo es que será una especie de código que va a definir y a decidir y que se va a construir con la opinión de un grupo de especialistas para decidir qué es moralmente correcto y qué es moralmente incorrecto vaya tema vaya tema este porque la pregunta es quién lo va a integrar cómo se va a coordinar quién lo va a calificar qué pasa si la Suprema Corte de Justicia de la Nación toma una decisión que es moralmente incorrecta por ejemplo hay que ver qué dice la constitución moral entonces si la Suprema Corte de Justicia revisa y lo que dice la constitución política mexicana que es el máximo la máxima ley pero hay una constitución moral que califica qué es bueno y qué es malo moralmente correcto o incorrecto qué va a ser lo bueno vaya tema este vaya tema este de la constitución moral lástima que no pudimos correr el video para escuchar el presidente electo pero se los voy a dejar terminando la transmisión ahí en las redes sociales porque es muy interesante bueno últimos comentarios porque ya prácticamente nos vamos Ismael Mora regresa a la radio este si no es porque yo quiero estar fuera de la radio mi querido miren a ver este hablemos de este último tema de la radio me han hecho muchas preguntas y ya las y me voy a mantener la misma nadie nadie me vetó nadie nos vetó ni el presidente Enrique Peña Nieto en el noticiero de radio para el presidente Enrique Peña Nieto como muchos programas locales y medios locales al presidente le tiene que se va a Peña Nieto ni se enteró ni él ni su equipo fue parte de su miopía ni el presidente electo ni su equipo López Obrador tuvo nada que ver con la salida del noticiario Conexión Nacional ninguna de las dos cosas se debe a un tema de organización interna de quienes todos los que hacíamos Conexión Nacional y nos estamos reorganizando estamos viendo alternativas básicamente lo que queremos es encontrar la forma de que el noticiario regrese al aire que esté asegurada su permanencia al aire y que no dependamos el noticiario no dependa en ningún sentido ni de presupuestos municipales ni de presupuestos estatales ni del presupuesto del gobierno federal está en chino sí está en chino por eso nos hemos tardado y nos seguimos tardando estamos viendo cómo buscamos en la iniciativa privada en los negocios en las empresas ¿no? que puedan que podamos nosotros ofrecerles productos alternativas las spots que es lo que vende la radio para por ahí a través de eso financiar el programa y no depender para poder hablar para poder mantener la línea editorial de lo que era el noticiero de radio y lo que es este espacio de no estar acá con la dificultad ¿no? con la mordacita así de híjole es que no puedo hablar mal porque nos quita el financiamiento nunca lo tuvimos en Conexión Nacional y la idea obviamente nos ahogamos económicamente y la idea es que ahora busquemos un esquema eso es lo que estamos haciendo por eso nos hemos tardado esa es la verdad Eliseo Daniel Hernández dice en el Estado de México se presentan muchas cosas con respecto a la seguridad pero la gente ya está harta de tanta delincuencia ¿qué se puede hacer si los mismos policías se prestan para delinquir hacia la misma ciudadanía? te voy a decir denunciarlos pero vamos a esperar que este esquema funcione a veces cuando le hago una crítica sobre todo al presidente electo López Obrador a sus propuestas a sus proyectos tal parece que estuviéramos o los que le hicimos a Peña Nieto que estuviéramos en contra nosotros no estamos en contra del gobierno vivimos en México si le va a vida al gobierno nos tiene que ir bien a nosotros el problema es que no nos está yendo bien y que hay cosas como esta de la ley de este proyecto de seguridad en la que ya vimos que el ejército en las calles fracasó y que la propuesta es que siga el ejército y que haya más ejército a mí me preocupa ¿por qué? pues por la experiencia nada más ya vimos que no funcionó ah, es que lo vamos a hacer diferente pues esperemos y si no lo hacen diferente lo decimos ¿no? lo reclamamos lo exigimos lo puntualizamos lo documentamos lo argumentamos si lo hizo diferente ¿no? esa es la otra si lo hizo diferente si hubo cambios si se redujo la delincuencia si acabaron este señor presidente ese equipo de seguridad nuestro reconocimiento y seguramente su propuesta política va a tener continuidad ¿no? espero que no no sea la idea de la reelección ya lo dijo el que no pero si el proyecto ¿no? eso es válido de eso se trata la política y es válido ¿no? es que se quiere eternizar el PRI tuvo 70, 80 años que eso no fue eternizarse ¿no? y el PRI tuvo cosas buenas sí cosas malas muy malas Jorge Orozco Roberto ahora que estoy viendo por todos lados el curso de los migrantes me pregunto si ahora que se llegan los días de el curso de nosotros los paisanos que vamos para nuestros lugares de origen ah vía terrestre ¿tiene el gobierno algún plan para custodiarnos en todo el país? gran pregunta ¿eh? yo espero que sí yo espero que sí se abran albergues y todo aquello ¿no? espero que sí qué buen tema pusiste en la mesa Gerardo Rendón hola buenas noches ¿por qué dejaste tu programa de radio y hablamos del tema? Chely Martínez saludos a Jujutla gracias mi querida Chely te mando un fuerte un fuerte abrazo si alguien nos apoyó en Morelos es mi querida Araceli Martínez allá en Jujutla en Radio Señal que además no le entró le entra con ganas todas las mañanas síganla en Señal Informativa y van a ver lo que es una mujer valiente en el micrófono mis respetos para mi querida Araceli Martínez Manuel Mitre saludos desde Tepic Nayarit Gerardo Rendón Roberto ¿por qué dejaste la radio? ya lo comenté Jorge Sanz regresa a la radio ya lo comenté saludos desde Valle de Bravo ¡ah! mira! en el Estado de México ya está la monarca por ahí ¿no? Amalia de la Cruz me gusta esta opción de periodismo felicidades bueno pues es la que tenemos a la mano y estamos aquí gracias a ustedes ya nos vamos aquí abajo durante toda la transmisión están pasando las redes sociales si ustedes gustan y quieren síganos en la página de Facebook Roberto Díaz Guerrero CD aquí en esta página de YouTube está claro y directo lo buscan así en YouTube claro y directo ahí estamos poniendo todos los videos y ahí pueden encontrar todos los videos que hemos publicado hemos analizado diversos temas Twitter aquí lo tienen Roberto Díaz Guerrero y este bueno este es nuestro hashtag si quieren buscar en redes sociales en Twitter o en YouTube o en Facebook que publicamos busquen este hashtag claro y directo y aquí esta es la dirección de Facebook Roberto Díaz Guerrero CD vienen cosas bien interesantes este para seguir en contacto y en comunicación y ya les dije cuáles qué es lo que estamos tratando de hacer para que podamos seguir con esta libertad de hablar las cosas todos los temas que podamos recuerden que estamos publicando videos cortos cápsulas lunes y miércoles estamos haciendo sesiones en vivo martes y jueves pasen la voz ayúdenos eso si nos ayuda mucho pasen la voz compartan la transmisión el video eso nos ayuda muchísimo también suscríbanse al canal de YouTube o sea tienen ahí todas las alternativas para verlo a la hora que ustedes gusten háganos llegar sus comentarios todos los comentarios son bienvenidos y nada pues invitarlos a que sigamos en comunicación sigamos informándonos sigamos opinando se tenga la preferencia política que se tenga hay que construir opinión pública eso eso le debe eso le debe ayudar en algún momento el gobierno y nos debe ayudar a nosotros también construir opinión pública enriquece siempre la visión y la opinión sobre los temas nuevamente muy agradecido con todos ustedes por habernos acompañado esta noche en esta transmisión en vivo invitarlos a que nos acompañen en las próximas a que nos ayuden a compartir el video para que más gente se entere y nos vemos la próxima mañana estaremos publicando en estas de claro y directo de viaje los viernes publicamos claro y directo de viaje vamos a ir a un lugar maravilloso de la huasteca potosina mañana en claro y directo de viaje gilitla van a ver qué lugar no se lo pierdan hasta la próxima y que tengan muy buena noche adiós